En la Fiscalía, el ex productor musical Mauricio Valdelomar falleció producto de los golpes recibidos en el penal de Palma Sola. Se presume que la muerte habría sido por un traumatismo encéfalo craneano producido por arma contundente. Una turba de internos del pabellón carcelario 4 de Palma Sola habrían sido los responsables de la muerte de David Mauricio Valdelomar. Ellos supuestamente usaron objetos contundentes como palos y otros para victimar a Valdelomar. Tiene todas las características de un linchamiento, ¿no? Porque dentro de la cárcel, pues lamentablemente, las reacciones de los internos son incontrolables. Las hipótesis de la muerte, según el fiscal Osman Arias, son dos. Uno de ellos, la planificación de un intento de fuga que finalmente fue descubierto por algunos internos. La segunda hipótesis es una supuesta venganza de una de sus víctimas de estafa. No se descarta, pues no, ninguna posibilidad todavía de que, como les he manifestado, tiene varias denuncias. Estaba desde junio con detención preventiva a raíz de algunas denuncias por delitos de estafa. Los tres ciudadanos brasileros aislados, según la policía, serían cómplices de la planificación de fuga. En las próximas horas, la fiscalía tomará la declaración a cada uno de ellos. Tengo entendido que los tres ciudadanos brasileros están recluidos en el PC3, han sido aislados.